La Navidad La Navidad La Navidad es sinónimo de vida y presencia de múltiples emociones Recuerdos agradables sobre el pasado, muchas anécdotas por contar Esta vez el momento más oportuno para hacer la paz y la reconciliación entre otras zonas Sí hija, es una época donde la magia de la Navidad comienza en nuestros corazones Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Es la noche buena, pues nació Jesús Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos El niño Jesús sería, un niño venezolano Sería un niño de alpargata, de liqui liqui planchado En vez de aureolo un sombrero de como yo he deschiflado Tendría los ojos negritos, quién sabe si ha guarapado Si la cara tostadita del torne por esos lados Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos El niño Jesús sería, un niño venezolano Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos El niño Jesús sería, un niño venezolano ¡Venezuela! ¡Vamos! ¡Venezuela! ¡Vamos! Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos El niño Jesús sería, un niño venezolano Si la Virgen fuera andina, quizás José de los llanos El niño Jesús sería, un niño venezolano El niño Jesús sería, un niño venezolano ¡Ay, el niño Jesús sería, un niño venezolano! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les desea todo el equipo y la gran familia del grupo empresarial Aliveza ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! 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 ¡Gracias!